La mañana y como teóricamente debe entrar el presidente de la república ahora a las 10, pero ya son las 10, 2 minutos, está con nosotros el secretario general del Zuntrac, Saúl Méndez, en vivo a todo color. ¿Cómo estás, Saúl? Buen día. Guillermo, buen día. Saludos a todos los que contigo están laborando, a los que nos van a escuchar por radio, a los que nos van a ver por redes. Bueno, estamos saliendo en RadioAncon.com y también en nuestra aplicación móvil RadioAncon. Ahí detrás de mí puedes ver la transmisión de CERTV, así que si de repente aparece el presidente, vamos a suspenderla para que la escuche también y tengamos una reacción en vivo y en directo de lo que puede decir el presidente, que es muy extraño. Yo quería preguntar, esta mañana pasamos toda la conferencia de prensa que ustedes hicieron ayer al mediodía y yo esa parte no la comprendí. El vicepresidente de la república y el viceministro de trabajo los llamaron a ustedes a una reunión aparte durante el fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, eso no fue el fin de semana en realidad, Guillermo. Eso fue, si mal no recuerdo, el jueves. Ellos hicieron contacto, específicamente funcionan al ministro de trabajo, hicieron contacto con Genaro. A mí, personalmente, me llamó el viceministro de trabajo planteando una reunión con dos dirigentes, un traidor de conoce. Esto nosotros se lo informamos a la Alianza Pueblo Unido en la que estamos trabajando durante todo este tema, esta coyuntura, el problema. Tú recordarás que entregamos un plio de peticiones a mediados de mayo a la presidencia, 32 puntos, hicimos circular todo eso, otras marchas buscando respuestas, movilizaciones, en fin. Ellos plantearon que querían conversar, la Alianza discutió el tema y envió a cuatro dirigentes, uno de Suntra, uno de Soprof, creo que dos de Conoce. Y cuando se está allí, la Alianza decidió dar a conocer ese tema públicamente y resulta ser que estando en medio de la reunión, entiendo, se sale el comunicado de Carrizo estando él al frente de la reunión que está sosteniendo con los dirigentes. Obviamente, eso muestra un nivel de irresponsabilidad importante, porque tú no llamas a conversar para hacer una cosa como esa. Y al final, obviamente, eso no está bien y por eso hemos denunciado el hecho de que eso no está bien y se lo aclaramos, porque eso genera confusiones, dudas, etc. Así que es lo que podemos decir con relación a ese caso en particular. En otras oportunidades, con el propio Cortizo, en algunos momentos nos hemos reunido estando Carrizo presente en esas reuniones. A propósito, por ejemplo, la última vez que nos vimos fue en medio del asunto ese en la convención colectiva Capaz Suntran. Ellos pidieron hablar, eso fue público, no hubo ningún problema. Pero esta conducta actual no es una conducta que nosotros consideramos ni seria ni responsable. Bueno, se han dado una serie de movilizaciones el día de hoy. Yo no sé si ustedes me gustaría que me dieran una evaluación, si ha sido exitosa. ¿Ustedes van a comenzar estas movilizaciones? ¿Son un calentamiento a que nos diga y describa entonces cuál es la planificación que tiene Suntrack en esta semana si no se avanza en algún tipo de conversación o acciones del gobierno? Fíjate, toda esta irresponsabilidad va generando más problemas. El gobierno hoy anda, creo que por las 10 de la mañana en Veragua. Llamó al grupo de los compañeros que están en Veragua en lucha a una mesa de diálogo. Ayer hicieron contacto nuevamente planteando de que creía que era correcto hacer una sola mesa, que es lo que estamos planteando nosotros, una sola mesa con las fuerzas que están en la calle. Pero ellos no han, el gobierno me refiero, no ha invitado a una conversación formal a la Alianza Pueblo Unido. Por un lado. Por otro lado, con relación a las acciones. Yo creo que el país conoce que Suntrack tiene por lo menos tres semanas de estar en acciones permanentes, incluso antes de la huelga, que se declarara iniciando por Veraguas. Y esas acciones se han sostenido. Ayer, solamente en medio de la conferencia de prensa que dimos, tuvimos un piqueteo frente a la Lotería Nacional. Estaba jugando en ese momento. Y obviamente las consignas escucharon los que vieron a la Lotería ayer. Y así, toda la semana. Esta semana ha iniciado. Como hemos hecho contactar, la mañana de una serie de acciones de Suntra. Hay otras organizaciones que se están movilizando también, de la Alianza Pueblo Unido. Ahora, a las 12 del día, vamos a reunirnos los dirigentes de Suntra en el Parque Porras. Y una vez terminemos de discutir unos elementos que nos interesan, de ahí saldremos en marcha a los puntos donde se encuentren las acciones de masa que se están llevando en un momento determinado. O sea que se prevé una marcha para media tarde el día de hoy, en el centro de la ciudad. Se prevé una marcha para la media tarde en el centro de la ciudad. Sí, pero a la media tarde sí hay una movilización. ASOPROF está encabezando esa movilización en Panamá. Y otras fuerzas del movimiento de la Alianza Pueblo Unido. Y ahí estaremos, correcto. Pero la gran marcha que estamos convocando para mañana, martes, digamos en hora de la tarde, es la que vamos a llevar todas las fuerzas de la Alianza que tenemos a efecto de seguir demandando respuestas concretas. El miércoles Suntra ha anunciado una huelga de advertencia de 24 horas. Y las acciones que se seguirán haciendo. Yo creo que el gobierno no puede seguir dilatando esto. Incluso las conversaciones que se puedan tener no tienen espacio a demagogia, que es mesatécnica. Aquí las cosas tienen que ser pragmáticas en torno a los problemas inmediatos, como lo hemos cifrado nosotros. Hay que disminuir el precio de los medicamentos, de los alimentos, de la luz, del combustible. Hay que disminuirlo y congelarlo, porque eso está impactando duramente a la población. El tema del abastecimiento de los medicamentos y el negociado ese que quieren hacer con Medicom, creo que le llaman, o el nombre que le hayan puesto. En realidad, aquí lo que hay que es abastecer en licitaciones públicas los medicamentos de las instituciones de Caja de Seguro Social y Misa. Y para discutir de fondo este problema, nosotros hemos propuesto en reiteradas ocasiones que debe, a través de Naciones Unidas, específicamente uno que tiene un programa de compra de medicamentos que ha sido exitoso en los tres países que se ha aplicado, incluyendo Guatemala, que ha reducido el precio de los medicamentos significativamente y los países han quedado con formas de licitación internacional, precios que realmente bajan significativamente a lo que está ocurriendo en Panamá. Aquí hay una anarquía de los precios por parte de los empresarios, patrocinados por sus gobiernos, por las asambleas de diputados que hemos tenido, las siete gobiernos, las siete asambleas de diputados, en fin. Y todo esto ha traído el nivel de desigualdad que hay en Panamá, los bajos salarios, etc. Así que hay temas que son inmediatos que debe resolver el gobierno y hay otros de los 32 que presentamos que se pueden seguir discutiendo para salir del momento en el que nos encontramos y abrir los cauces de un debate serio, honesto y sincero que dé un giro a la política económica neoliberal que se ha estado implementando en Panamá. Hago el corte de los últimos 32 años, pero tiene 42 años de implementación. Así que esta desigualdad no puede seguir siendo, como no puede seguir siendo que los que roban andan por ahí muertos de la risa, son candidatos a los que les da la gana, hacen partido, etc. Y lo robado al pueblo queda robado y ellos quedan muertos de la risa. Ahora que hablas de partido político, estamos entrevistando al secretario general del Zuntrac, Saúl Méndez, muy significativo, bueno, lo de la señora Telvina en Chiriquí, que no es más que una fiesta del PRD chiricano y sus alrededores, pero también me llamó la atención la fiesta del presidente del partido panameñista José Blandón con el expresidente Varela, que da la impresión de que no hay de dónde sacar. Posición como gobierno desconectado. Y la de los diputados. Y hablar de los diputados, que ahí sí, pues, una francachela completa. Es decir, ¿quiénes son los responsables de lo que estamos viviendo en Panamá? En primera instancia, el poder de facto, es decir, el poder económico. El poder económico ha tenido la capacidad de secuestrar el poder político, económico y social, e imponer su agenda. Y beneficiarse de lo que no es común a todos, los recursos naturales, minerales, los recursos económicos, etc., para enriquecer a 115 personas aquí que acumulan una fantástica fortuna. Para eso, tienen unos piones que financian en campaña electoral, sean PRD, Molirena, Partido Popular, CD, RM, y las otras derivaciones que van saliendo, que si el que está buscando camino está perdido, en fin, los celdos independientes y demás. Entonces, todos estos individuos que llegan al Palacio de las Garzas, que llegan a la Asamblea de Diputados, que se nombran magistrados en la Corte, son los que a través de la institucionalidad han recetado la desgracia a la mayoría del pueblo panameño, que implica los bajos salarios, el alto costo de la vida, el deterioro del sistema de educación pública, de salud pública, el agua potable que no le llega a todos, el saqueo, como digo, de los recursos naturales, los que roban y no van presos quedan muertos de la risa por allí. Y todo eso ha sido un acumulado que el pueblo está resintiendo. Y después, como si no pasara nada, salen con este tipo bochornoso de fiestas, de roches, botellas de 500, 2.000 dólares, lo que le da la gana, lo más seguro con plata que no es de ellos. Y luego entonces vemos, qué sé yo, lo que acaba de ocurrir en Unachi, con la rectora, la señora Estelvina, que es otra cosa tan vergonzosa, o lo que vimos en la fiesta. ¿Qué significa eso? Que todos ellos se ríen y se burlan del pueblo. Igual que lo que me dice de Blandón y Varela, porque todo ello se entiende. Una cosa es el que está sentado en la presidencia, voy a usar tres ejemplos concretos. Una cosa era Martínez en la presidencia, y después la asamblea que estaba llena de PRD, de Arnulfista, de Molirena, de PDC, que se vendieron y quedaron gobernando junto con él. Sale Martinelli, entra Varela, hay un pacto de gobernabilidad, tú lo recordarás. Todos ellos ahí juntos y revueltos, y viendo la plata del pueblo. Y ahora ocurre lo mismo. Pero podemos ir para atrás, podemos ver el gobierno de Mireia, podemos ver el gobierno de Martín, podemos ver el gobierno de Pérez Valladares, podemos ver el gobierno incluso del de Endara. Esto es, en realidad, ellos son los que le han desgraciado la vida a la mayoría del pueblo panameño. Ellos son los que han implementado la política económica neoliberal. Ellos son los responsables de lo que está pasando. Entonces, ahí no hay salida en realidad para él. Saúl, no sé si has visto el comunicado de Capac, que le ha dado la vuelta ya un par de veces. No sé si lo has visto. Te leo un par de párrafos, si quieres. A ver. Dice que en momentos en que el país se enfrenta a una serie de querellas populares producto de una crisis económica que estamos viviendo, motivada por factores externos e internos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, anuncia una serie de medidas de protesta y un paro de advertencia a los reclamos que presentan distintos sectores de la comunidad. Aún cuando comprendemos los motivos de las preocupaciones manifiestas y de la adhesión que pueda tener el Suntrax a las querellas populares, le hacemos un llamado a la reflexión para que eviten agregar a los momentos críticos que vivimos mayores causas de afectación. Hace pocos meses el país aplaudió el hecho de que Capac y Suntrax lograron un acuerdo colectivo de trabajo evitando la paralización de la industria conscientes de lo que implica una huelga en el sector, dadas sus repercusiones en la reactivación económica del país, en la creación de puestos de trabajo y cumpliendo su papel como factor multiplicador de nuestra economía. Sigue el comunicado que es corto. Frente a tales circunstancias, hacemos una solicitud enérgica y respetuosa a la dirigencia del Suntrax, o sea, a ustedes, para que reconsidere su decisión de declarar paros o huelgas que afecten el desarrollo de esta actividad económica que apenas comienza a dar muestras de recuperación. Es el momento en que gobierno, empresa privada, trabajadores y todos los sectores acudamos al diálogo como la mejor forma de resolver los conflictos y juntos encontremos las soluciones que a la mayor medida de lo posible atiendan las querellas populares para el bienestar de todos los panameños. ¿Qué tiene que decir el secretario general del Suntrax ante el llamado de la Capac? Dice que no es el momento para lo que están haciendo. Sí, bueno, yo primero respeto el criterio de los empresarios. Ellos expresan su posición. Me parece que algunas cosas coincidimos, otras no. La verdad es que como he estado dando distintas entrevistas, no he tenido tiempo de ver el comunicado, lo ojíes. Pero, en realidad, fíjate, nosotros llegamos a un acuerdo hace poco, el país lo conoce con ellos, efectivamente, tratando de buscarle salida a la situación que estamos viviendo. Pero los aumentos que estamos recibiendo ahora, o los ajustes que estamos recibiendo ahora en 1 de julio que empezamos, simplemente se los llevó el alza del combustible, el alza de los medicamentos, el alza de la comida, el alza de la luz. Entonces, obviamente, la ecuación no está funcionando. No está funcionando, es decir, que los salarios sean correspondientes al costo de la vida y menos para hablar de vida decorosa porque eso debe cumplir el concepto de salario, darle vida decorosa a quien la percibe. Y por eso es la razón de ser de trabajar también del mundo. Todos trabajamos para satisfacer nuestras necesidades fundamentales, pero si nuestras necesidades fundamentales, incluyendo el obrero de la construcción, no están siendo satisfechas y lo que tenemos como consecuencia es el aumento del costo de la vida, Entonces, obviamente, tenemos que asumir responsablemente el momento que estamos viviendo exigiendole respuestas al gobierno. Ellos hablan de diálogo, nosotros le hemos planteado al gobierno en esa reunión que se tuvo con Carrizo que creíamos que debería haber una sola mesa. Ellos no nos han convocado a discutir este tema, no tenemos ningún problema que discutan con los compañeros en Veragua, pero ellos saben claramente que tienen que hablar obligatoriamente con nosotros, con los compañeros de la Alianza Pueblo Unido donde hay una gran cantidad de organizaciones muy importantes del país. El gobierno no puede maniobrar, estamos en una situación muy delicada y ese tipo de maniobras no sirven de nada porque justamente la gente está hastiada de diálogos, de dialogotes, etcétera. Mira, hombre, ¿cómo es que le llamaron al diálogo este? Bicentenario. ¿Qué respuesta tiene eso para el pueblo? Y a mí me acordaba. Explico. Entonces, no se puede jugar con candela. El gobierno tiene que ser serio, llamar a una mesa a todos los que estamos, somos actores en este conflicto y entrar a ver la situación. En el caso de la construcción, los empresarios obviamente saben que cuando las decisiones de sindicatos se toman, se ejecutan, ellos también se benefician si bajan el combustible, por ejemplo, porque ellos en sus operaciones obviamente utilizan combustible, pero algo importante que en lo que hay discrepancia con ellos en el comunicado o en los párrafos o algunos de los párrafos que tú acabas de indicar es por ejemplo que busquemos soluciones todos juntos para salir del problema. Si eso es lo que hemos tratado de hacer permanentemente y lo único que se benefician de lo que está ocurriendo en Panamá es el sector patronal, a ese que yo llamo el poder económico. Ese es el que ha acumulado de forma indiscriminada los precios y voy a referirme a la construcción porque como pasa con los medicamentos, pasa con los alimentos, pasa con la luz del combustible, etcétera, pasa con las viviendas. Nosotros dimos a conocer cómo se incrementan los costos de la vivienda dependiendo del rango de lo que cuesta hasta cuatro y siete veces y media y ahí es donde debemos en realidad empezar a poner orden concretamente y nosotros sí creemos que debe haber una discusión de un plan nacional de desarrollo que propune por un modelo económico distinto al fracasado modelo neoliberal que nos ha ubicado en el segundo país de América Latina en el quinto del mundo donde hay peor distribución de riqueza y que en realidad pueda dignificarse la vida de todos los panameños y no solo de un grupo como viene ocurriendo. Yo sí creo que hay que debatir de fondo el problema estructural y de modelo económico en Panamá para buscar salidas que en realidad nos rediten a los panameños vida digna para todos y esa es la razón de ser de trabajar. Insisto en eso porque nadie trabaja sino buscando poder satisfacer sus necesidades materiales y tener vida digna. Yo lo que trato de romperme la cabeza por eso me ves que estoy mirando para todos lados es cómo va a ser el gobierno para convocar a tanta gente estaba mirando aquí y te digo desde ya hay 11 puntos en este momento cerrados en la vía panamericana solo en la provincia de Chiriquí y creo que ninguno es de Zuntrac. Bueno en estos momentos nosotros estuvimos en horas de la mañana como vamos a contar en videos y fotos de Chiriquí. Hicieron movilización y después se retiraron. Así es porque es lo que teníamos planeado para el día de hoy y van a haber otras movilizaciones en el área de Chiriquí los compañeros van a llamar a una marcha mañana simultánea la que se está haciendo aquí en Panamá refiero a los compañeros de Alianza Pueblo Unido y en el caso de Panamá se están haciendo movilizaciones en estos momentos por ejemplo se están desplazando compañeros ya debieron haber llegado a Plaza Italia en Chorrera compañeros de Zuntra hacia allá y así en distintos lados en Agua Dulce por ejemplo ahora al mediodía va a haber una movilización entiendo que en un punto de carretera por el área de Cocle entre Río Hato y Penonomé hay una situación que se está dando ahí y en verdad el resto de los puntos cada organización está haciendo lo que puede en el caso de los puntos que hablas de Chiriquí en estos momentos ninguno es sostenido por Zuntra tendría que llamar allá a los compañeros a ver si algunos de los 11 puntos son nuestros pero si no las acciones las estamos ejecutando conforme lo vemos ahí estoy yo estoy viendo una entrevista que le hizo Jordi Morales de la Estrella de Panamá a Dios en Sánchez ustedes están en conversaciones con ASOPROF porque ahora mismo se están concentrando frente a la Iglesia del Carmen un grupo que cada vez crece más ustedes van a apoyarlos a ellos ASOPROF Zuntra Frenadeso Convergencia Sindical Central Nacional en fin no puedo empezar a mencionar todos somos parte de la Alianza Pueblo Unido es decir que somos los que conformamos la Alianza Pueblo Unido y en efecto ahora al mediodía cuando Zuntra se reúna en el Parque Porra subdirientes nos desplazaremos hacia donde están el resto los compañeros pero es decir hacia donde se haya desplazado ASOPROF a las 12 del día los compañeros de Sintu tienen una acción frente a la universidad movimiento estudiantil en fin todas según las capacidades que tienen las organizaciones nos estamos moviendo en estos momentos justo en este momento inició la mesa de diálogo que estaba convocada para las 11 pero ya se sentó un grupo pero igual me da la impresión de que hay grupos completamente diferentes porque hay un grupo en Veraguas que está hablando con el gobierno no tengo muy claro quién son esas organizaciones dicen que son ANADEPO ustedes conversan con ANADEPO en Zuntrax y el resto de las organizaciones de la alianza o van a esperar qué va a pasar en este diálogo que una vez más encabeza la ministra de educación fíjate en el caso de ANADEPO es una alianza que nace prácticamente en Veraguas y allí los compañeros han emprendido una lucha el gobierno lo ha sentado a hablar y están hablando nosotros con algunas organizaciones de ANADEPO se ha conversado pero para decirte algo está la ministra de educación le dicen encabezando la la reunión allí pero la organización más importante de los profesores que se llama SOPROF digo la que es más numerosa hasta desde mi conocimiento alcanza entonces el gobierno está jugando a dividir ahora por eso es que nosotros hemos propuesto que debe haber una sola mesa y que estén todos los actores que estamos en la calle en estos momentos pero el gobierno obviamente en su estrategia está tratando de crear confusión yo lo que creo es que lo que ha ocurrido en Panamá como nos conta a todos es decir la cantidad de problemas que tenemos acumulados consultados a distintas organizaciones a la calle es que me da la intención nadie puede salir a decir no que yo yo soy el único no es decir tenemos que buscar cómo confluir para resolver yo estoy muy preocupado Saúl y por eso me he extendido contigo yo sé que estás muy ocupado ahí con las coordinaciones pero si te fijas convocaron bueno el propio Certebe dijo que el presidente iba a estar a las 10 de la mañana ahí está Pil Romero muy enlatado de Pil Romero que siguen pasando y ahora se sentó la ministra antes de la hora me da la impresión de que el gobierno está en caos en este momento no saben para dónde coger y están como dando manotazos para ver por dónde agarran el asunto y lo que me preocupa es que esto escale y tú sabes que cuando esto escala se puede salir de las manos de hecho por eso que nosotros estamos diciendo que frente al problema con esto que hay hay que tomar medidas y las medidas ya están están dadas concretamente hay que bajar los precios de lo que está exorbitantemente alto y congelarlo eso no va a quebrar a nadie lo único que va a hacer es que los que más han estado enriqueciendo esa costilla del pueblo no acumulen la gran cantidad de millones que han acumulado o han acumulado menos eso tiene que darse tiene que pararse mira te voy a poner un ejemplo y perdona que usa un ejemplo personal yo la semana pasada estuve en brasil porque soy presidente de la internacional de la construcción y la madera en américa latina y en el caribe vamos hacia un congreso etcétera tenía que estar ahí pero compré dos medicamentos que usualmente compro en panamá uno costó 12 dólares la unidad y en panamá cuesta 36 dólares el mismo medicamento la misma casa comercial etcétera el otro en panamá cuesta la caja de 30 pastillas 27 dólares y ahí la encontré en 250 qué está pasando no no hay una locura hay que parar este abuso esas mafias que se están enriqueciendo estrellando maltratando vilipendiando al pueblo hay que pararla nadie le está diciendo que no tengan una ganancia pero esas ganancias tienen que ser razonables no puede seguir esta fiesta por eso es que hemos propuesto que sea que a través de Naciones Unidas exactamente uno se utilice el sistema que tiene de compra de medicamentos masivo con licitación internacional para acabar esta sinvergüenzura y que la gente no tenga que ir a la farmacia privada a comprar el medicamento que debe recibir del seguro social lo que debe recibir del MISA estos son derechos fundamentales pero aquí la mentalidad de quienes están acumulando es tan retrógrado que no le interesa a la gente entonces tú tienes una preocupación y dices esto se puede salir de la mano y cómo no se va a salir de la mano si la gente está peleando por la subsistencia de la vida los seres vivos en el planeta tierra nacen y nacemos con algo que se llama instinto de sobrevivencia si no están arrinconando si no están explotando de la manera que está ocurriendo esto entonces hay que buscar una salida y el gobierno de Cortizo tiene en realidad la responsabilidad de darle respuesta a la mayoría todo lo que el gobierno de Cortizo ha hecho desde que llegó hasta hoy y en medio de la crisis económica es defender el gran capital que hizo con los bancos para solventar los problemas financieros que tenía la gente producto de la pandemia que se fue para su casa perdió el empleo no tuvo ingresos que hizo no hizo nada hizo una pantomima de que tú vas a negociar con el banco que vas a negociar tú con el banco si todos sabemos que no podemos negociar con el banco de forma individual ¿qué está ocurriendo? bueno el banco está ejecutando tarjetas de crédito carros que no se pagaron casas que no se pagaron ¿por qué? porque no hubo una política pública del Estado y sigue el banco ven acá esta es la regla que va a jugar en estos momentos para que la gente no frente a la pérdida del empleo no se vea tan afectada la deuda se va a cortar ahí la responsabilidad sigue no van a haber intereses sobre intereses pero nada de eso se hace pero cuando se trata entonces de la otra parte los trabajadores vete para tu casa sin un real después que si 20 dólares en una bolsa que 40 en papeles que empezaron a repartirse entre los PRD el vale digital que empezó por 80 después llegó a 120 que no le llegó a todos los que tienen el problema en fin no hay respuesta concreta me da la impresión me da la impresión de que ellos tenían alguien les dijo bien la receta por donde era porque hicieron dos comisiones una para evaluar la situación de Ucrania y otra para evaluar el tema de las medicinas el problema quizás ha sido la respuesta a las dos uno bueno ya sabes lo que sucedió que por cierto sacaron toda la publicidad de los medios de comunicación no sé si es para reemplazarla por otra cosa como resultado de la negociación ok y lo otro es que los Ucrania ha quedado como si nada pero al final las dos consecuencias el tema del combustible y el tema de las medicinas tienen a la gente cabreada esa es la verdad mira mi distinguido amigo antes del conflicto de Ucrania con Rusia el costo de los medicamentos donde estaba el costo de los alimentos el costo de la electricidad y el propio costo de los combustibles aquí hay una agencia una pantomima que toda la semana o cada 15 días te anuncia aumento del combustible sin guerra la guerra es la excusa ahora claro que ha impactado no voy a negar que no ha impactado pero esa es la excusa para decir que ese es los males no los males de Panamá no son la guerra de Ucrania y Rusia digamos que la guerra viene a jugar lo que sería la cereza del pastel la gente que aguanta hambre en este país está por arriba de 800 mil en estos momentos antes de la guerra y antes de la pandemia eran más de 400 mil la gente que muere de hambre en Panamá y que desgraciadamente por semana eso no es noticia por semana es el promedio eso no es por la guerra de Ucrania ni por la pandemia la gente que tiene que está en la informalidad en el trabajo Guillermo que está en la informalidad del trabajo antes de la pandemia antes de la guerra el 47% estaba en informalidad los bajos salarios que ganamos en Panamá frente al costo de la vida eso ha sido siempre desde 1903 hasta aquí es decir la desigualdad ha sido de 1903 hasta aquí en realidad el deterioro de la educación pública de la salud pública todo eso y frente a esa desgracia que viven las mayorías a las cuales no les llega el agua potable a todos tú ves ahora los capitalistas que antes su discurso eran que ellos tenían que quedar con la ganancia porque ellos cogían el riesgo hacían la inversión etc ahora todo es ganancia garantizada ¿en qué sentido? ah que vamos a invertir en turismo oye no pagues 2 mil millones de dólares entre 800 y 2 mil millones de dólares en impuestos vamos a generar empleo por cada empleo que dice que va a generar el sector privado están sacando los impuestos para exonerarlos a ellos que no paguen ¿qué es esto? si vamos a Minera Panamá no pagan impuestos por eso es la desigualdad que hay aquí y entonces cuando la gente se alza como está ocurriendo ahora no hay respuesta ¿por qué no hay respuesta? porque quienes han gobernado los 7 gobiernos las 7 asambleas las 7 magistraturas en su cabeza está obedecer al poder económico en contra de la mayoría de la gente y el resultado de eso es el que estamos viendo en estos momentos el resultado de esto es la acumulación de la mayor cantidad de problemas quiero hacer el corte histórico de los 32 últimos años esa es la realidad y si no hay cambios estructurales y si no hay cambios al modelo económico esto se va a seguir agudizando fíjate en dos años nosotros vamos a ir a votar de nuevo tú hace un rato decías no tenemos de donde escoger y esa es una realidad porque a todos los que hemos escogido y los que se presentan que vamos a escoger todos han hecho gobierno en estos 32 años ¿por qué los problemas en vez de solucionarse empeoran? entonces yo creo que el pueblo panameño tiene que dar un salto aquí de orden cualitativo es decir sus reivindicaciones son correctas deben resolverse pero hay que dar un salto de orden político de manera tal de hablar del poder del estado y hablar del gobierno y por eso nosotros hemos propuesto en nuestras tesis fundamentales varias cosas construcción de poder popular que significa organizar al pueblo y crear un nuevo poder capaz de enfrentar los poderes que existen hoy concientizar y organizar a la gente como pasa ahora en medio de esto a lo que nosotros hemos llamado democracia directa la gente hoy está ejerciendo la democracia directa diciéndole a quien está gobernando no aceptamos más esto queremos solución eso se llama democracia directa pero hemos planteado la necesidad de refundar el país a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que asuma los poderes del estado que barra la podredumbre que saque el proyecto de constitución y que a su vez sea sometido al concurso de la población discutir un plan nacional de desarrollo que tienen tres áreas fundamentales el desarrollo humano como centro de las políticas públicas el desarrollo económico en equilibrio con el ambiente eso es lo que queremos vida digna para todos y es lo que racionalmente estamos obligados si no vamos por el poder empezando por el gobierno es decir quienes nos están gobernando no van a salir a estos problemas porque son los mismos que repiten una y otra vez tú recuerdas la campaña política que acabamos de pasar dos cosas voy a decirte de ella uno que el problema era que no había que reelegir a los que estaban toda una campaña de que no deberían reelegirse y bueno hubo unas modificaciones ahí unos independientes y de esos partidos tradicionales salieron en que ha cambiado la situación entonces eso no es salida me explico entonces vamos a ser serios si queremos evitar un cataclismo busquemos salida seria a los problemas que tiene la mayoría y ahí está el reto del movimiento popular y la verdad es que pinta mal porque se está multiplicando los cierres mientras que nosotros conversamos y bueno el caso de Suntrax para recapitular entonces hoy ustedes se van a reunir al mediodía en el parque Porras y luego la dirigencia de Suntrax se van a encontrar con los otros gremios encabezados por los profesores a Sopro correcto en el punto que ya están ellos ahora mismo están en la en frente de la iglesia del Carmen y hay un grupo que cada vez es más numeroso ahí estaban en la acera pero ya hay tanta gente que ya están tomando la vía si, si, si ellos se van a movilizar es posible que por los tiempos nos empatemos allí mismo o nosotros avancemos hacia donde ellos están los compañeros de Sintu ya planteé que en la universidad van a realizar otras acciones y no recuerdo todas las que se van a seguir haciendo a lo largo del día de hoy en las distintas provincias cito las que recuerdo en estos momentos concretamente y luego entonces la marcha de mañana con previas movilizaciones como Suntra ha venido haciendo en todo el país en horas de la mañana entiendo que otras organizaciones también van a realizar otras acciones en la mañana del día de mañana el miércoles la huelga de Suntra que es una huelga militante de 24 horas y el resto de las organizaciones también van a salir a las calles simultáneamente para demandar del gobierno salida ahora el gobierno y ya este es un mensaje directo para Nito Cortizo que es el actual presidente del país nos hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces y esa maniobra que están haciendo no es correcta ustedes tienen que llamar una mesa con la representación de todos para que pactemos salir del momento y seguir discutiendo otras cosas que son de fondo ejemplo el 6% de educación del Producto Interno Bruto que debe destinarse eso tiene que hacerse es un mandato incluso de orden legal en este país cosas como esa que son concretas tienen que darse los pasos para resolver estos problemas así que aspiramos a que en realidad haya sensatez por parte de quienes están gobernando yo escuché leí el comunicado del PRD de ayer escuché a tumbacasa paredes hablar de conspiración paren esa estupidez no estamos para ese tipo de estupideces a esta altura del partido nadie le cree y lo que queremos son respuestas concretas te la has pasado tumbándole casa a la gente que es precarista porque las políticas de exclusión que ustedes han hecho siendo gobierno y teniendo alianza y apoyando en oposición han excluido a mucha gente entonces para esa estupidez Roelio tumbacasa paredes porque no estamos para eso relajamos queremos respuestas concretas concretas entonces mañana hay dos situaciones una movilizaciones temprano y luego entonces la gran marzo así es y bueno va a depender ya viste que el presidente nunca apareció imagino que por ahí saldrá no sé esto en realidad no que te puedo decir ya no lo creo porque se inició el diálogo que va a salir lo que va a terminar es rompiendo la mesa así que no sé es lo que yo haría tú sabes que como ahora sus asesores son como el tercer cuadro yo no sé de repente salen con cosas extrañas Saúl Méndez secretario general de Zuntrax gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y nada seguimos en contacto gracias por la oportunidad y a la orden era el secretario general del sindicato único de trabajadores de la construcción Saúl Méndez que ha estado con nosotros para todo el país a esta hora de la mañana Andrea vamos a la pausa que te debo y regreso con más información aquí en la mañana por Radio Ancom Gracias por ver el video